Tu amor Como la marea A su hora llega Y a su hora se va Mi amor Como un barco queda Atrapado en la arena De la soledad Puntual Y aunque no lo quiera La distancia llega Y me hace dudar Tu amor es como una marea Que despacio me llena de felicidad Que así como vino se marcha Y me deja esperando A que vuelva a llegar Como la marea Como la marea Tu amor me toca y se vuelve a alijar Como la marea Me deja esperando Esperando a que vuelva a regresar Como la marea Y el amor queda entre la arena Que es mi triste soledad Como la marea Puede como la marea Que llega y luego se va Como la marea Aparece en la distancia Y me hace dudar Como la marea Pero te vuelve cuando llega Tu amor y me llena de felicidad Como la marea Cuántos Y me hace dudar Y me hace dudar Tú eresla Y yo Y yo Toribar Cockperando A volver Vente a navegar, como la mareja, tú eres como la mareja, su huevo así me tiene, no lo puedo controlar, como la mareja, cuando llega es una cura y cuando sale enfermedad, como la mareja, cuando se aburre, se va, como la mareja, sé que me quiere, sé que me duele, ya no sé que eso es verdad, como la mareja, yo su playa pa' jugar. Vente a navegar.